Un récord aquí en Sin Censura y seguimos creciendo gracias a ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad para decirle que por primera vez tenemos más de 10 mil personas conectadas al mismo tiempo viendo la transmisión en Sin Censura y vamos por más. Gracias, gracias por permitirnos informarle como creemos que usted se merece. ¿Le gusten o no mis mentadas de madre? ¿Me critiquen la estridencia o no? ¿Les gusta el cabello de Toño o no? Que ya me lo corté, ya me lo corté. Pero este es el compromiso de siempre, Toño. De hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Hablarles con autoridad moral porque nosotros no tenemos amigos en la política, porque no buscamos un hueso, porque no buscamos un solo centavo. A nosotros nos va decentemente bien con el apoyo económico que recibimos de la audiencia como usted. Con los superchats que usted nos envía, con sus donativos y con lo que vendemos, lo poco que vendemos de publicidad con los pequeños empresarios que se convierten en nuestros patrocinadores. Pero ¿sabe qué? Aprovechando que tenemos esta gran audiencia en estos momentos, lo quiero invitar para que este sábado esté al pendiente de los detalles de la ceremonia de investidura de Andrés Manuel López Obrador aquí a través de Sin Censura porque ya nos han acreditado para estar presentes en la Cámara de Diputados. Toño, un servidor y todo el equipo estaremos al pendiente de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, en el Zócalo y obviamente le llevaremos todos los detalles. Pero hoy me siento muy emocionado, Toño, porque para nosotros era tal vez un sueño difícil de alcanzar en algún momento y hoy tenemos más de 10 mil personas viéndonos en estos momentos en Sin Censura. Sí, qué honor, se lo agradezco muchísimo al público consentidor, al que no es consentidor, al que es conocedor y al que tampoco lo es. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión y se lo seguimos prometiendo aquí. Aquí vamos a luchar por esa justicia, por esa verdad, por la que estudiamos Vicente y yo tal vez al tomar la carrera de periodismo. Lo quiero repetir, como se lo mencioné cuando estábamos hablando de los chayoteros, aquí lo que buscamos es tener la absoluta ética periodística de no ser parte del cuarto poder, sino del antipoder. La forma de nosotros desmenuzar, analizar, criticar, si usted gusta, lo que está pasando dentro del poder, para que usted pueda decidir mediante un espíritu crítico. Muchas, muchas, muchas gracias a usted. Ahí estamos, nosotros tenemos esa vocación de servicio para usted. Estamos aquí para usted, para México.